Este hombre que tienen en pantalla es el primer jesuita de la iglesia alventista del séptimo día infiltrado. Se los presento. Lo que se viene realmente es fuerte. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, 29. Dice Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente en la página 316. Pablo temblaba por la iglesia cuando al pensar en el futuro veía ataques que iban a sufrir de enemigos exteriores y que perdón, interiores. Ya existían infiltrados en la iglesia apostólica. Aconsejó solemnemente a sus hermanos que guardasen vigilantemente su sagrado cometido. Como ejemplo, mencionó sus incansables trabajos entre ellos. Por lo tanto, velad y acordaos que por tres años de noche y día, no es necesario de aconsejarlos con lágrimas a cada uno. Entonces, los enemigos son exteriores y interiores son los enemigos. El enemigo que vamos a ver hoy es el primer jesuita en la historia del alventismo. Lo que se viene realmente es fuerte. Entonces, vemos que después de la partida de Pablo, él tenía miedo de que se iban a introducir enemigos exteriores e interiores. Justo eso ocurrió en la historia del alventismo. Cuando murió Ellen White, empezó la gran crisis de 1930. Esta crisis empezó en 1915. Y les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Ella murió y entonces comenzaron a intentar hacer cambios. Y no se podía. ¿Por qué no se podían? Aún quedaba vivo el último pionero de la primera generación. Se llama John Longborough. John Longborough escribió un libro que yo quisiera tenerlo para mis amigos que me admiran en las redes sociales. A veces yo no tengo todos los libros porque yo soy extranjero y no es porque no quiera leer. Y muchos dicen, ¿por qué usa la computadora? Yo uso la computadora porque tengo libros digitales. Yo soy extranjero y no puedo andar con todos los libros donde viajo. Pero si alguno me quiere regalar los libros, muchas gracias. Soy amante de los libros. Le agradecería mucho. Y yo quisiera tener este libro. Se llama El Gran Movimiento Alventista. De John Longborough. Era el mejor historiador que la iglesia tuvo. El mejor de los mejores. Y yo quiero mostrarles una frase que escribió John Longborough. Dijo lo siguiente. El primer paso de la apostasía es levantar un credo. Repito, no sé, yo los veo con la boca abierta todos. Dice lo siguiente. El primer paso de la apostasía es levantar un qué? Un credo. ¿De dónde nació el credo? Del concilio de Licea. El credo es católico. El credo nunca fue parte de la cristiandad. Diciéndonos lo que vamos a creer. Es decir, mire, usted no tiene mucho que estudiar. Aquí le entrego. Eso es lo que usted tiene que aprender. ¿Sí o no? Sigue siendo. El segundo, preste mucha atención. El segundo es de hacer ese credo una prueba de compañerismo. Yo con esto y con esto me defiendo. El tercero es probar a los miembros con ese credo. ¿Usted cree como nosotros o no cree como nosotros? El cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Qué interesante, mis amigos. Interesante. Y el quinto es comenzar la persecución contra Tales. Eso lo escribió John Lomborow. Y cuando él murió, en el año 1924, adivinen qué pasó después. Empezó la fiesta, mis hermanos. Y no la fiesta espiritual. Empezó una fiesta en el sentido de que cuando... ¿Cómo es el dicho, señor? ¿Me puede ayudar que cuando no está el gato? Los ratones hacen fiesta, ¿no? Y este era el último de todos los pioneros. Cuando él murió, los ratones realmente hicieron fiesta. Este hombre que tienen en pantalla se llama L. Roy Fromm. Se los presento. L. Roy Fromm es el primer jesuita de la iglesia adventista del séptimo día infiltrado. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso con esto porque nuestros amigos que nos escuchan en las redes sociales, algunos me van a contradecir, otros no. Yo hoy quiero mostrar tres evidencias de por qué él era jesuita. ¿Están conmigo, sí o no? La primera evidencia que les quiero mostrar es que el lugar donde está su cuerpo, sus huesos, es una zona selecta para fragmasones de 33 grados. ¿Están conmigo, sí o no? Es decir, el lugar donde se descansó su caja, su, ¿cómo lo puedo decir? Su sunicho, su ataúd, es un lugar selecto para fragmasones de 33 grados. Es decir, no cualquier peladingo, como dicen los cambas, puede ir ahí. ¿Sí o no? No, tiene que ser alguien que haya pertenecido a la logia. Ahí les mostré la dirección, si alguno tiene dudas me puede escribir a mi WhatsApp personal, les puedo mandar en qué parte de Estados Unidos está, puede pagar un vuelo y puede ir a verlo si quiere. Entonces, muy bien, eso es lo primero. Lo segundo que les quiero mostrar es su lápida. En su lápida, esto quiero ser bien equilibrado, algunos de los pioneros también tenían en sus lápidas símbolos masonicos, pero Leroy Fromm no era la excepción. Él tenía una lamparita. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver una lamparita con todo esto? Si usted busca qué significa la lámpara en la fragmasonería, significa el grado más elevado intelectual. Eso significa. Y el tercer argumento que quiero dar, ustedes pueden entrar a YouTube y pueden buscar el testimonio de Leroy Fromm como el primer jesuita. Y van a entrevistar a una hermana que estuvo presente en aquel momento y ella va a narrar una historia de que Leroy Fromm era un cura católico. Treinta años después, vivíamos en Oregón en ese momento, y en una comida de la iglesia, conocimos a una señora que estaba allí por el día. Ella era una señora adventista, no sé si estaba visitando a familiares o qué hace allí, pero en la conversación, me enteré que había vivido en Tacoma Park por un tiempo. Y me enteré en qué año y todo. Y de alguna manera en la conversación, nos contó una historia. Y ella dijo que tenía una amiga católica, una buena amiga católica, y un día le dijo, Quiero que conozcas la dieta vegetariana. Así que la llevó al hospital sanatorio, donde teníamos un hermoso comedor, tú sabes, y venían muchos visitantes. Así que la llevó allí, y estaban comiendo su comida, y entraron el anciano Fromm y otro miembro de la asociación general con él. Y esta mujer casi dejó caer su tenedor, la mujer católica, y ella dijo, ¿Qué hacen ellos aquí? Y nuestra amiga adventista dijo, ¿A qué te refieres? Ese es el anciano Fromm de la conferencia general, y también nombró al otro hombre que estaba allí. Y la mujer dijo, No, no, no son. Son sacerdotes católicos. ¿Cómo? Y nuestro amigo, este nuestro amigo adventista, dijo, ¿Qué tratas de decir? Ellos son ministros adventistas. Esta mujer dijo, No, yo he estado en misa, cuando ellos estaban realizando misa. He estado en iglesias católicas, donde estos hombres oficiaban la misa. Esa historia la escuché de otra persona que dijo, Que el hombre que andaba con Leroy, ese día que la mujer identificó que eran sacerdotes católicos, Era el otro autor de preguntas sobre doctrina, Roy Allen Anderson. ¿Y por qué me estoy dedicando a decir eso? Tal vez algunos pueden discripar, y pueden obviar todo esto que estoy mencionando. Tal vez digan, No, no es así. Porque hoy, él es una inminencia en la historia del adventismo, Leroy Fromm. Escribió algunos libros, que les puedo mencionar, que tengo algunas discrepancias con esos libros. Y muchos pueden decir, de que no es así. Yo lo dejo, que lo piensen libremente, no quiero presionar ningún pensamiento. Pero lo que voy a decir a continuación, no lo pueden negar. Se crea en el año 1931, por primera vez, un credo con 22 doctrinas. Y un manual de iglesia, en el año 1931. ¿Y adivine quién estuvo detrás de todo esto? De Roy Fromm. ¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron? Ahí lo tienen en la pantalla, se llama el Yearbook de 1931. Fue el primero que se realizó. ¿Y cuáles fueron los cambios que se introdujeron? Usted no puede entender, en 1955, lo que pasó con Walter Martin, si usted no entiende lo que pasó en 1930. El primer cambio que se hizo, que se suprimió, fue que la expiación final en el santuario celestial no era ahí, sino que ahora terminaba en la cruz. Todo llega hasta la cruz. Ya en santuario, no hay que prestarle mucha atención. El segundo fue la naturaleza de Cristo, que Cristo vino como Dios. 100% Dios y no como hombre. Entonces, si Él vino 100% como Dios, ¿cómo tengo un Salvador que me comprende de mis necesidades? ¿Cómo me comprende un Salvador cuando estoy tentado? No tengo un Salvador así. Y suprimieron eso. Lo tercero, el don profético. Porque claramente, algunas citas de la señora no les convienen. Entonces, mejor suprimámonos. Y lo cuarto, es la divinidad o la deidad. La deidad que querían los pioneros, no es la deidad que tenemos hoy. Entonces, estos cambios ocurrieron por este hombre que se llamaba L. Roy Prone. Él fue parte de esto. Si usted lee el libro Portadores de Luz, él dice que fue uno de los grandes promotores de los cambios eclesiásticos. Entonces, realmente es impresionante. Esta es la primera gran crisis que sufrió el adventismo. En el año 1931. Una crisis terrible. La crisis terrible. Gracias por ver el video.